va a ser en dos semanas, que para los argentinos es un día especial, es 25 de mayo, pero bueno, por estudiar algo de tradición judía se puede romper el feriado y tenemos dos clases más. Para aquellos que preguntaron, ya estamos pensando también en otros ciclos. A mí me gusta hacer en este contexto ciclos cortos. Es verdad que es solamente una visión general, pero bueno, es para entusiasmar a la gente a que siga estudiando y va a haber, obviamente, posibilidades de hacerlo. Bienvenido Martín Kallenberg de Montevideo, bienvenida Karin también de Montevideo, Sergio Kirchberg de aquí, de Santiago, la morada de Herman, originalmente de Argentina, pero vive aquí en Chile hace muchos, muchos años. A Helen la saludé, a Evi también. Bueno, esperemos dos minutitos que vamos a empezar. Mi idea diferente de la semana pasada, que empezamos solamente con biografía, ahora las tres o cuatro primeras láminas van a hablar de contenido y después vamos a ir a la biografía y voy a tratar de hacer esa parte lo más rápido posible para compartir textos de Hegel. Obviamente imposible de agotar. Hegel escribió cientos de artículos, tiene cuatro libros de textos de él y decenas de otros libros que fueron escribiendo de artículos que ya lo vamos a ver. Hay muchos en español y la buena noticia, ya que falta un minuto para las siete, es que el año que viene, el 2022, son los 50 años del fallecimiento de Hegel. Hegel murió prematuramente joven para los parámetros de hoy y en el seminario estamos preparando un coloquio de Hegel y un número especial de Magsabot sobre Hegel para el año. Para mitad de este año va a haber un coloquio de Hegel para aquellos que quieran profundizar. Sí, apagar la luz y cerrar la puerta. Así que yo necesito, Igal, que me hagas co-host, le estoy pidiendo al joven que nos... Y para ese que timbre lo deje ya. Yo puedo silenciar a aquellos que necesiten mantener una conversación en sus casas en privado. Bien, quiero ver si ya estoy. Bienvenido Jorge Constefi, Ronnie, Rodrigo. No sé si, Rodrigo, estuviste en la primera clase también, ¿sí? Bueno, para aquellos que no estuvieron, la estoy viendo a Miriam de Montevideo, muy bienvenida, con mucho cariño, una gran alegría verte. Para aquellos que no estuvieron en la primera clase, eso quedó grabado y ya fue subido a YouTube, lo vamos a mandar por el link mañana. Para aquellos que quieran verlo, también lo veo a Andrés Weintraub, que se sumó con nosotros, a Iska, a Gustavo, bueno, a todos los que están por ahí. Como dijimos que empezamos puntual, vamos a hacerlo, vamos a cumplir con eso. Y como dije antes, ¿están viendo? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Bien. Estamos en el segundo de los pensadores. Dijimos que Buber conoció a Heschel en Alemania, tuvo influencia sobre él, hay algunos textos que podemos ver su influencia. Y aquí es una de las fotos tradicionales de Heschel, nació en 1907, murió en 1972, para los parámetros contemporáneos joven. Heschel murió en Shabbat, como dice la tradición, que mueren los tzadikim. Heschel murió de una manera bastante triste. ¿Por qué? Porque él había estado en una... ¿Se sigue viendo la pantalla mía? ¿Sí? Bien. Había estado en una manifestación en contra de la pena de muerte, y él murió en enero. Aquellos que conocen Estados Unidos saben el clima que hay, en especial en Nueva York, en enero. Y él, con una salud ya delicada, con problemas, si no me equivoco, cardíacos, igual participó de esa manifestación de alguien que aparentemente era culpable. Lo que Heschel estaba pidiendo era que no se le aplique la pena de muerte, él y otros. A Heschel vamos a ver cuatro aspectos de su vida, pero, como dije antes, vamos a empezar con contenido. El primer contenido es la famosa foto de Heschel caminando en Selma, Alabama. Aquellos que vieron la película. En la película está esta escena. Ahí Heschel dice una de sus frases famosas. Heschel tenía una capacidad de sintetizar en una frase un mundo entero. Sentí que mis piernas rezaban. Y si uno ahonda en esta simple frase, puede entender infinidad de cosas. Que vamos a ver después más detalladamente con respecto a la tefilá. Primero, que la tefilá es una experiencia. La tefilá no es una... Él lo dice de una manera muy hermosa. El sidur no es un manual de teología, sino que el sidur es poesía. Espérenme un minutito que hay gente que me está pidiendo el link. Voy a enviarlo. El link está en el mail, pero lo vamos a matar todas las veces. La idea es que lo tengan siempre a mano. Entonces, Heschel dice, el sidur no es un manual de teología, es una poesía teológica. O sea, la tefilá hay que sentirla, hay que experimentarla. Recuerden el cuento del jazid que le dice a otro jazid, ¿vos sabés nadar? Y el jazid segundo le dice, sí, una vez leí un libro sobre natación. Bueno, todos sabemos el abismo entre una cosa y otra. Eso es lo que dice Heschel. Cuando Heschel habla sobre la famosa frase, Haremos y escucharemos, que pronunciaron los hijos de Israel en el monte Sinaí, Heschel dice, algunos creen que hay que entender, otros que hay que hacer solamente. La tradición judía dice, en el hacer vamos a comprender, en el hacer vamos a entender cuál es nuestro sentido, nuestro significado. Y eso en realidad Heschel lo responde contra un pensador muy importante, que cuando le preguntaron sobre una mitzvá determinada, dijo, todavía no escuché esa mitzvá. Entonces Heschel dice, haremos y escucharemos. ¿Cuándo vamos a escuchar, entender, comprender? Cuando hagamos. Es una visión absolutamente diferente y jazid. Entonces, sentí que mis piernas rezaban. O sea, hasta lo que hace conexión con la tierra puede conectarse con lo divino, puede conectarse con lo trascendente. Podríamos dar un curso solamente sobre esa frase, pero lo dejamos para otro momento. Esa es la primera frase que yo quería compartir con ustedes. La segunda, una que es pertinente para todo el mundo y para Latinoamérica en especial, en democracia no todos somos culpables, aunque sí somos todos responsables. Uno de sus libros, el libro que se llama Grandeza Moral y Coraje Espiritual, si no me equivoco, en la traducción la estoy haciendo de memoria, que es un libro que compila muchas de sus conferencias y artículos, se basa en una carta que él escribe, nada más ni nada menos, que a John Fitzgerald Kennedy, insistiendo en que es urgente terminar la guerra de Vietnam, porque la guerra no conduce a nada, no va a ganar nadie, se están matando personas en los dos lados y es absolutamente absurda. La idea en democracia, no todos somos culpables, pero aunque sí todos responsables, está en ese contexto. En el contexto de que nosotros no somos observadores de la realidad, nosotros somos partícipes de la realidad y recuerden lo que dice en algún texto Elie Wiesel, en algún momento cuando él habla de la Shoah, dice, los indiferentes son peores que los perpetradores. Una frase muy fuerte que después dice, no, en realidad los perpetradores son peores, pero los indiferentes son los que le permitieron a los otros hacer las cosas. También habla de eso, si no somos responsables, somos indiferentes en democracia. Bien, la meta superior de la vida espiritual no es amontonar una gran riqueza de información, se acuerda lo que yo dije, sino afrontar momentos sagrados. Él cuando escribe sus cuatro artículos sobre la tefilá, lo que sostiene es, no voy a dar información sobre la liturgia, ni conferencia no es liturgia, no es contar cómo se formó la tefilá, no es contar el origen de la tefilá, sino es la fenomenología de la tefilá, qué significa. Y por último, si no me equivoco, esta es la última de las cuatro frases con lo que vamos a empezar, el racismo es la amenaza más grande, perdón, el racismo es la amenaza más grande de un hombre a otro hombre, el máximo odio con un mínimo de razón. Fíjense, Hessel murió en el 72, y todo lo que ha pasado en los últimos meses, o en los últimos años en Estados Unidos, todavía dan cuenta de esto. O sea, las sociedades no han podido sobreponerse al tema del racismo. Yo mostré antes la imagen de Selma, Alabama. Ustedes saben que Hessel había invitado a comer a Martin Luther King en la noche de Pesach. Él tenía una relación bastante cercana. Luther King estuvo en una conferencia rabínica, invitado por Hessel. Cuando Luther King murió, Hessel habló en su funeral, y cuando Hessel murió, la esposa de Luther King habló en su funeral. O sea, había una gran cercanía. Ahora hay una gran pregunta acerca de las relaciones judeo-afroamericanas, porque han entrado en algunas crisis, pero siempre se recupera la amistad que ellos tenían. Inclusive, los historiadores muestran cómo Luther King después de su encuentro con Hessel utilizó la metáfora de la salida a Egipto como un topos, como una figura que también usó en sus conferencias. Aquí está, de alguna manera, el árbol genealógico de Hessel. Hessel, hay que entender muy bien de dónde viene, viene de una familia jazídica. Él es un descendiente de una dinastía jazídica. La dinastía, en la última instancia, si ustedes ven, en el lado derecho dice Pelro. Esa dinastía existe. El año pasado, durante el coronavirus, falleció la persona que era el líder de esa... Ah, ¿un parentesco es lejano de quién? ¿Alguien me dice un parentesco? ¿Tiene parentesco de Hessel? Bueno, bienvenido sea. Él es descendiente de esa familia. Él en muchos textos habla de eso. Muy joven, se fue de ese ámbito. Ahora vamos a ver hacia dónde se fue. Él nace en Varsovia, pero él dice que su alma siempre está en Kotsk. Kotsk es muy cerca de Varsovia. Es donde está el rebe de Kotsk, un libro que él escribió. Algunos dicen que vale la pena volver a estudiar Yiddish profundamente solo para leer ese libro. Él se llama Abraham Yoshua Heschel. Es muy importante su nombre. Su nombre es el nombre de uno de sus antepasados, Abraham Yoshua Heschel de Ab, que escribió un volumen muy importante en la literatura jazídica. Oeb Israel quiere decir aquel que ama a Israel. Y su característica es un libro con una carga mística, cabalística muy fuerte, pero todo el tiempo habla acerca del amor a Israel. Hay un cuento jazídico que le preguntaron al rebe este, ¿qué va a hacer cuando tenga que dar Dimbe Heshbon? ¿Qué va a hacer cuando tenga que enfrentar su juicio en el mundo por venir? Va a decir, no estudié lo suficiente, podría haber estudiado más. No cumplí muchas mitzvot, podría haber estudiado más. No cumplí con la sedacá, todo lo que debería haber hecho. Y si me preguntan si amé al pueblo judío, si amé a cada judío, eso sí, eso lo cumplí cabalmente. Él es descendiente de esta persona, él se llama Abraham Yoshua Heschel por este rebe jazídico, pero volvió a usar su nombre en algún momento. No siempre se llamó él a sí mismo con la J de Yoshua, en algún momento volvió a incorporar ese nombre. Es interesante que Abraham Yoshua Heschel, inclusive, si recuerdan ustedes un famoso rabino que murió hace poquito, de la familia Tversky, de la dinastía de Chernobyl, hace unos meses murió Abraham Tversky, un famoso, era psicólogo también, es de esta familia. Bien, yo quiero hablar de Heschel en varios aspectos. El primero, Heschel como académico, como activista social, en su obra de diálogo interreligioso, y un espacio no tan conocido como académico. Heschel se salva de la Segunda Guerra Mundial, gracias a una beca del Colegio Reformista, que tenía cupos para sacar académicos de Alemania. Él postula esa beca, si no me equivoco, el académico que consiguió esas becas es Morgenstein. Él sale primero a Inglaterra, está en Inglaterra, hasta poder llegar a Estados Unidos, y va a enseñar al Colegio Reformista de Cincinnati. Cincinnati era una ciudad muy importante en la época, donde está en el estado de Ohio, en el norte de Estados Unidos, si no me equivoco, es lo que se llama el Midwest. Él está en ese lugar, pero no se siente cómodo, no se siente que está en el lugar apropiado, y trata de ir hacia otros lugares. Él enseñó en el JTS después, en el Jewish Geological Seminary en Nueva York, el Seminario Conservador, y para nosotros es muy apreciado Heschel, porque fue maestro, nada más ni nada menos que del Rabino Marshall Mayer, que fue quien fundó el seminario. Es interesante también, ahora vamos a ver más adelante, hay biografías de Heschel en dos volúmenes que son exhaustivas y muy profundas. Él en el seminario teológico no tenía un lugar muy destacado, algunos dicen por dos motivos. Primero y principal, en el seminario teológico había una puja entre dos escuelas, la talmudista y la de historia. Ustedes saben que muchas veces en la facultad hay tensiones y tendencias, y cuando en la facultad gobiernan, entre comillas, los talmudistas, los otros están en una situación de disminución, y viceversa. Bueno, Heschel no era ni talmudista, ni historiador, entonces estaba aún más desaventajado. Y lo otro que dicen es que, eso es una información que muchos dan, un testimonio que muchos dan, que era muy desordenado en sus clases, que él enseñaba Midrash y otras cosas, y era desordenado, pero que tenía una memoria fotográfica. Él podía decir, dando una conferencia, tal cosa está en tal libro, por favor vayan a buscarlo, y estaba en ese libro en donde él decía. Recuerden que Heschel es alguien que a los, a lo mejor 16 años, estaba destinado a ser rabino, y tal vez a esa edad recibió su ordenación. O sea, es una persona que mamó, que por, como dicen algunas otras personas, que en la leche materna ya había recibido los trabajos, los conocimientos judaicos de las fuentes judías. Él también tuvo un trabajo académico en temas teológicos, y en temas interreligiosos, como vamos a ver más adelante. De activista social, él podríamos decir que trabajó en tres áreas diferentes. Una de ellas es el tema de la guerra de Vietnam, como dije antes. El segundo, la no proliferación de armas nucleares. Y la tercera, el tema de la pena de muerte. Quiero compartir un breve texto, muy breve texto, sobre por qué se involucró en el tema de los derechos humanos, el movimiento pacifista. Dice así, Por muchos años viví con la convicción que mi destino era servir en el campo de lo privado, preocuparme por el fin último y tratar de clarificarlo por medio de la palabra y el pensamiento. La soledad era a la vez una carga y una bendición, y por sobre todo, era indispensable encontrar la quietud con que enfrentar todas las perplejidades sin temor. Tres eventos cambiaron mi actitud. El primero ha sido los innumerables ataques contra mi vida interior, privándome de mantener mi quietud interior. El segundo fue descubrir que la indiferencia al mal es aún peor que el mal mismo. Aún el valor supremo de reflexionar sobre la verdad interior no puede seguir manteniendo la calma justificadamente frente a las crueldades que hace que la esperanza de efectividad de una tarea puramente espiritual parezca grotesca. El aislacionismo frecuentemente es un pretexto inconsciente para despreocuparnos, sea entre estadistas o intelectuales. El tercer evento que cambió mi actitud fue mi estudio de los profetas del antiguo Israel. De ellos aprendí la mezquindad de nuestra comprensión moral, la incapacidad de sentir profundamente la miseria a causa de nuestros propios errores. Se me hizo claro para mí que mientras nuestros ojos son testigos de la insensibilidad y creedad del hombre, nuestros corazones tratan de destruir la memoria, calmar nuestros nervios y silenciar nuestra conciencia. Hay una inmensa agonía silenciosa en el mundo y la tarea del hombre es ser la voz del pobre saqueado, prevenir la profanación del alma y la violación de nuestro anhelo de honestidad. Cuando más me sumergí en el pensamiento de los profetas, más potente se transformaba para mí su significado. Que moralmente hablando no hay límite para la preocupación que uno debe sentir por el sufrimiento humano. También que frente a las crueldades que se cometen en nombre de una sociedad libre, unos son culpables, pero todos somos responsables. Este es el famoso texto que yo mencioné al principio. Bien, tercer tema, el diálogo interreligioso. Ustedes saben que Hegel vivió en la época del Vaticano II. El Vaticano II abrió, el Concilio Vaticano II, abrió la posibilidad de conversación con otras religiones, no solo con el judaísmo, sino con otras. Hegel fue uno de los representantes de la vida judía. Es interesante que cuando veamos el último autor, que es Soloveitchik, los dos tuvieron una actitud distinta con respecto al diálogo interreligioso. En ese contexto, Hegel escribe un artículo increíble, casi como respuesta o como contrapartida del artículo de Soloveitchik, que se llama el de él, confrontación. Este se llama, ninguna religión es una isla. Y ahí lo que dice justamente es que lo que pasa en una religión impacta en la otra inevitablemente. Y que por eso el diálogo religioso es indispensable. Y él en su tesis avanza un poquito más y dice, Si la maldad se une en el mundo a aquellos que estamos por la vida y por el bien, ¿cómo no habremos de reunirnos? Y por último, Hegel como poeta, Hegel se va de su ámbito más íntimo, de su familia, primero a escribir poesía en un espacio muy importante del pueblo judío, en la Europa de esa época, que es en Vilna. Vilna es una ciudad que la llaman la Jerusalén de Europa. Y en Vilna había círculos intelectuales a los que visita Hegel, a diferencia de ellos, esos poetas en Yiddish, sin lugar a duda, eran poetas en general, lo que se llama librepensadores o agnósticos, y la poesía de Hegel siempre fue una poesía religiosa y desafiante. Pero él empieza a descubrir un nuevo mundo, y después de eso va a la universidad en Berlín, prosigue una carrera académica, tiene un doctorado, en los libros de la biografía de Hegel muestran cómo él presentaba la tesis, y cómo le contestaban, Heil Hitler está rechazada, una y otra vez hasta que logró que la Universidad de Cracovia publique su tesis. Imagínense lo difícil en los años 37, 38, 34, estar en Alemania, en la universidad, presentando una tesis sobre los profetas de Israel. Por suerte de esa tesis nosotros tenemos algún texto que es los profetas. Voy a contar ahora rápidamente su biografía. Voy a tomar, trato de tomar ocho minutos para eso, para poder avanzar. Hegel, cuando se les prohíbe a los judíos publicar en Alemania libros en casas editoriales no judías, él publica una biografía de Maimonides, que está en español, y una biografía muy breve de Abarbanel, de Donitzchak Abarbanel, paradójicamente sobre autores sefaradín, pero que en Alemania eran muy bien recibidos, eran muy valorados. Algunos dicen que en la biografía de Maimonides, que está en español, que la reditó la AMIA hace como unos 20, 25 años, Hegel le está diciendo a los judíos, aquí no hay posibilidad de subsistir, hay que hacer como Maimonides, que se fue de España, se fue primero al norte de África y después terminó en Egipto. La biografía de Abarbanel está publicada en un último libro que publicaron hace muy poquito, con textos publicados en Alemania bajo el régimen nazi y en Inglaterra mientras esperaba la visa. Su tesis doctoral, como dije antes, fue sobre los profetas, tenemos la posibilidad de tener en español, no es la tesis completa, pero es un resumen de esa tesis. Uno de los libros más famosos de Hegel, que posiblemente muchos de ustedes tengan, es El Shabbat y el hombre moderno. Andrés Weintraub me pregunta algo que estaba un poquito más atrás. La diferencia entre los talmudistas y los históricos, voy a dar una breve explicación. El estudio del Talmud, en especial, en los seminarios, es un estudio filológico y es un estudio de índole genealógico, pero está concentrado en el texto mismo. Mientras que los historiadores lo que hacen es estudiar periodos históricos, estudiar personajes históricos y son dos miradas o dos disciplinas académicas absolutamente distintas. Hegel escribe sobre otra cosa y por eso Hegel no encajaba mucho en el seminario, a pesar de que estuvo en él hasta sus últimos días. El Shabbat y el hombre moderno es un libro muy famoso que habla acerca de, está en español, por cierto, y los libros que están en español, que son cuatro, que tiene el seminario de los derechos, para el año Hegel lo vamos a subir a Amazon para que puedan estar disponibles para todos aquellos que quieran tenerlos y cada vez más se hace difícil trasladar, imprimir, los libros en papel. Es interesante que Juan, que Paulo VI, que el Papa Paulo VI, que fue uno de los que estuvo presente en el Concilio Vaticano, el que lo llamó fue el Papa Juan XXIII, pero el que estuvo presente fue Paulo VI, cuando se encontró con Hegel le dijo, yo soy uno de sus discípulos, él había leído posiblemente, o lo dice en esa reunión, el libro de El Shabbat. En español, El Shabbat, el hombre moderno, está editado con el libro La Tierra es del Señor. Los dos libros son breves. La Tierra es del Señor es un tributo a la vida judía pre-shoá, en especial en el mundo del shetl. No sé si alguno de ustedes conoce el libro de un famoso fotógrafo llamado Román Bisniak, que habla de la vida judía pre-Segunda Guerra Mundial. No sé si alguien lo conoce el libro. Bueno, es alguien que... Paula Calderón me pregunta sobre en qué referencia, en qué texto hace referencia sobre la responsabilidad. Bueno, lo leí hace un ratito. Si alguno quiere después, le escribe a mi secretaria y se lo podemos mandar. Todos los materiales que yo comparto, leo, obviamente están a disposición. Bueno, el libro de Román Bisniak es un tributo fotográfico. Es increíble. Saca fotos de los niños en el Heider, saca fotos en los mercados, saca fotos en diferentes lugares y quedó como un tributo. Si no me equivoco, es un libro que en alguno de los museos judíos de Estados Unidos se ha editado. Este libro es un famoso libro que escribió sobre el Kotzke Rebe, el Kotzke Rebe es un rabino que pelea sobre el tema de la verdad. Es un rabino muy famoso, rabino polaco también. El jasidismo polaco es muy interesante por su desarrollo interno. Yo tengo una relación personal con el Kotzke Rebe porque el cuarto Rebe de Kotzke vivió en la ciudad que nació mi padre. Eso lo aprendí hace muy poco y me llenó de mucha alegría. El libro este originalmente está escrito en Yiddish. Esta es una síntesis que vale la pena también leerlo. El libro de Abraham y Yeshua Heschel sobre Israel. Heschel conoció al presidente de Israel Salman Yassar, que también era, si no me equivoco, de Polonia, y lo invita después del 67. Y si alcanzamos voy a leer un breve párrafo de lo que él escribió. Bien, el libro que yo nombré antes, esta es una colección póstuma que lo hizo su hija. Es un libro del cual nosotros en español tenemos este libro, La democracia y otros ensayos. Algunos o varios de los artículos que aparecen ahí están en nuestro libro en español. Y los dos libros más duros de teología son, fíjense los nombres, los nombres son muy sugestivos, tienen que ver con la teología de Heschel, Dios en busca del hombre. Este es un libro, para que vean el tamaño, es un libro muy importante. El subtítulo es Una filosofía de la religión. En ese libro explica alguno de los temas centrales en la religión. Y el otro, El hombre no está solo. Este libro salió en español en los años 80. Yo estaba por primera vez en el seminario cuando ese libro salió. Y después, La democracia y otros ensayos, que es una compilación muy buena. Ese libro está todavía físico para aquellos que lo quieran, aquellos que viven en Santiago. Tenemos algunas copias en la comunidad, en Buenos Aires también. No sé si en Montevideo se podrá conseguir, pero si no, el Rav Dolinsky a lo mejor puede ayudarlos a hacerlo. Como dije antes, el libro de poesía, uno de los más famosos, fíjense el título. El inefable nombre de Dios y en letra más grande dice El hombre. ¿Cuál es el nombre inefable de Dios? De acuerdo a esto, el hombre. El hombre es el portador de la imagen divina. Bueno, quiero avanzar un poco. Hay más libros académicos. Biografía, en dos tomos. Si a alguien le interesa de verdad, Geshe, las biografías hay que leerlas. Una biografía es hasta que llega a América y otra es hasta su muerte. Este libro es el que salió el año pasado con sus escritos en Londres y en Alemania. Este es un libro muy recomendado, hecho por la hija, donde tiene algunos manuscritos inéditos que ella los compila y los resume. Y después quiero compartir tres libros que apoyan a Geshe. ¿Qué quiere decir apoyan? Que comentan, que expanden. El primero, hecho por un rabino contemporáneo, Scheicheld, es un libro que para mí es uno de los más bellos que hay sobre Geshe porque no solo lo comenta, sino también habla de las cosas inconclusas o señala algunas inconsistencias en su pensamiento que es muy importante. Este libro de Eduard Kaplan, que también es uno de sus biógrafos, es una guía para leer Geshe. quien no sabe nada, 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 y quiere acercarse a Geshe sin ninguna guía, sin una clase, sin un profesor, ese libro bastaría. Este libro está escrito por alguien protestante, ¿sí? La Génesis de la Fe y esto es por un rabino reformista, Michael Marmur, contemporáneo. Bien, este sería la maratón en cuanto a sus libros, me pasé dos minutos, nada más, pero está bien. Quiero compartir sus ideas principales. El primer artículo que quiero compartir con ustedes se llama Senderos que conducen a Dios. Una vez por año me invitan a la Universidad Católica a dar un curso sobre el judaísmo, son unas tres horas, y después me piden que dé bibliografía adicional para que los alumnos tengan que leer y hacer un resumen o hacer un trabajo. Y yo les doy este artículo, Senderos que conducen a Dios, porque en este artículo de unas 20 páginas, Heschel muestra en resumen todo su pensamiento. Solamente en ese texto podemos encontrar su pensamiento. Fíjense lo que dice. Son tres los puntos de partida para meditar acerca de Dios. Hay tres senderos que conducen a él. El primero es percibir la presencia de Dios en el mundo, en las cosas. El segundo es percibir su presencia en la vida. El tercero es percibir su presencia en los actos sagrados. Actos sagrados son mitzvot. O sea, podemos percibir a Dios en lo magnífico de lo que nos rodea podemos percibir a Dios en el mensaje de la Torá y de las escrituras o podemos percibir a Dios en las mitzvot. El artículo empieza diciendo algo brillante. Dice las religiones no podemos culpar a la ciencia por la decadencia de la religión. La decadencia de la religión se da porque dejó de responder a las preguntas últimas. Y sabemos que las preguntas últimas son las primeras preguntas. Como diría alguien, esta mañana tuve clase con los alumnos del seminario, alguien utilizó esta palabra en árabe. Espero que la entiendan. Dice esas preguntas últimas son las preguntas que te hacen doler las quichques. Las quichques quiere decir las entrañas. Esas preguntas que no te dejan dormir. Como diría algún autor, esas preguntas que te hacen despertar a las tres de la mañana y decir cuál es el sentido de la vida. No por un tema de depresión, no por un tema de sufrimiento, sino por una pregunta existencial. Entonces Hesel dice, cuando la religión termina de responder esas preguntas, o mejor dicho, hacer esas preguntas, está en decadencia. La religión debería siempre estar a tono con eso. Y quiero compartir, ahí dice, historia, naturaleza y fuentes y compartir una de sus ideas más hermosas. ¿Cómo podemos encontrar el sendero que conduce al conocimiento de Dios observando el mundo aquí y ahora? Para comprender la respuesta bíblica, debemos tratar de determinar cuál es el significado del mundo e internalizar las categorías en las cuales la Biblia ve al mundo. Lo sublime, el asombro, el misterio, el temor reverencial y la gloria. Fíjense, la grandiosa premisa de la religión es que el hombre es capaz de superarse, que el hombre que es parte de este mundo puede entrar en relación con él que está más allá del mundo, que el hombre puede elevar su mente y vincularse con lo absoluto. Hay tres aspectos de la naturaleza que se imponen a nuestra atención. El poder, su belleza y su grandiosidad. Salta un poquito para el hombre moderno, todo parece calculable, todo reducible a un número, tiene fe suprema en la estadística y aborrece la idea del misterio. Sumo un poquito más adelante, entre las cosas que la tradición religiosa nos ofrece está el legado del asombro. La manera más segura de suprimir nuestra capacidad de comprender el significado de Dios y la importancia del culto es tomar las cosas gratuitamente. La indiferencia frente al asombro sublime de vivir es la raíz del pecado. El asombro o el estupor radical es una de las características principales de la actitud del hombre religioso frente a la historia y frente a la naturaleza. Ese es uno de los temas centrales en su pensamiento. Él trata de, quiero decir algo muy importante de la metodología de Hesel. Hesel no escribe un tratado filosófico, sino escribe de una manera existencialista. Algunos dicen que es experimentalista. lo que quiere es que experimentemos nosotros lo que él escribe. Y hay muchos textos de él que cuando nosotros lo leemos decimos sí, a mí también me pasó. Cuando decimos eso es cuando Hesel siente que cumplió su cometido. No cuando nuestra parte racional lo entiende, sino cuando como dije antes el sidur es metáfora, cuando la metáfora ilumina nuestra vida. A tal punto que él tiene un texto que dice la tefilá es como un rayo en la oscuridad. Lo que hace es iluminar algunas partes de nuestro ser. Ahí avance un poquito al tema de la tefilá. También en el libro este él habla acerca de eso. Fíjense, la oración sirve para muchos fines, sirve para salvar del olvido la vida interior, sirve para aliviar la angustia existencial, sirve para participar de la misteriosa gracia y conducción del mundo. Sin embargo, en última instancia, la oración no debe experimentarse como un acto realizado con miras algo más. Rezamos con el fin de rezar. Es una de sus famosas frases. rezo y tal vez este es uno de los textos más fuertes de él. Rezo porque Dios, la presencia de Dios es un proscripto. Rezo porque Dios está en el exilio, porque todos conspiramos para borrar toda señal de su presencia en el presente o en el pasado. Rezo porque me niego a desesperar, porque la negación y el desafío extremo son refutados por la confrontación de mi propia presunción con el misterio que me rodea. Y la frase que yo amo, rezo porque soy incapaz de rezar. Y por último, ya no, el último texto de la oración. La oración no tiene sentido si no es subversiva. La palabra subversiva no es la mejor traducción para mi gusto. Podría decir no es revolucionaria tampoco, no conmueve, sino es radical. Si no busca derribar y destruir las pirámides de esa insensibilidad de odio, de oportunismo y de falsedad. El movimiento litúrgico debe convertirse en un movimiento revolucionario que busca derribar las fuerzas que continúan destruyendo la promesa, la esperanza y la visión. En este texto se entiende claramente la idea de mis piernas rezaban. ¿Sí? En ese sentido es revolucionario. Quiero avanzar. Hay un texto bello que dice no entre solo en la ciudad de Yerushalayim, nosotros, los que pertenecemos a esta generación, fuimos llevados a la ciudad de Jerusalén, fíjense qué bello, por torrentes de incesantes anhelos, interminables oraciones, perseverancia, sueños de día y de noche durante años, décadas, siglos, milenios, con ríos de lágrimas, promesas y esperanzas de todas partes del mundo, de todos los rincones de la tierra. Esto lo escribió en el 60 y tanto, fin del 60, de los años 60. Mis antepasados solo pudieron soñar contigo, para los de mi pueblo en Auschwitz, tú estabas más alejada que la luna y yo puedo tocar tus piedras, ¿merezco yo esto? ¿Cómo podré jamás pagar estos momentos? Lo decimos en el día que es Yom Yerushalayim y que rezamos para que vuelva la quietud a Yerushalayim en un día conflictivo, convulsionado y no solo a Yerushalayim, a cada una de las zonas de Israel. Bien, quiero hablar de dos temas más y después esperar, dejar unos minutitos para conversación, preguntas, etc. La semana pasada hablamos de qué pasó en el Sinaí, ¿se acuerdan? Que vimos qué decía Martín Buber. Martín Buber dice hubo un encuentro y la Torá es el documento escrito después de ese encuentro. Hesel tiene una visión radicalmente distinta. No sé si está por allí, a ver, voy a tratar de ver si la encuentro a mi querida a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Marisa Yadlin, ¿está Marisa? Sí, ahí está. Marisa, siempre más una pregunta que tiene que ver con Buber y Hesel. Buber lo que dice es existió el encuentro pero ese encuentro no se traduce en mandamientos. Los mandamientos son producto de la escritura del hombre. A diferencia de Hesel, me gustaría leer un párrafo de Hesel, en esto Buber dice que la revelación produce algo que es un momento de éxtasis pero que es diferente que el mandamiento, el mandamiento es humano mientras que Hesel tiene una posición intermedia entre los que dicen que Dios dictó la Torah palabra por palabra Buber dice la Torah la escribió el hombre con inspiración divina Hesel dice algo que es brillante lo voy a leer pero después voy a sintetizarlo esto está en este libro que es Dios en busca del hombre son las palabras de la escritura coextensivas e idénticas a la palabra de Dios para quienes lidian a diario con su incapacidad para captar en plenitud el sentido de un versículo de la escritura semejante pregunta representa un intento de comparar lo apenas conocido con lo totalmente desconocido quiero saltear un poquito en el texto y dice así aún en el momento del suceso y esto es algo profundo voy un poquito antes y después vuelvo al enfatizar el carácter objetivamente visionario de la Biblia la teología dogmática a menudo perdió de vista la profunda y decisiva participación del hombre o sea él ya nos está anticipando que el hombre participa de la revelación y ahora lo dice más claramente el profeta no es un receptor pasivo un instrumento registrador afectado desde afuera sin participación de corazón y la voluntad tampoco es alguien que alcanza su visión por sus propios medios y esfuerzos antes bien la personalidad del profeta es una conjunción de inspiración y experiencia invasión y respuesta a cada objeto fuera de él le corresponde un sentimiento dentro de él a cada suceso de revelación que le acaece le corresponde una reacción de él a cada vislumbre de la verdad que se le concede le corresponde una comprensión que él debe alcanzar y ahora dos párrafos que son lo que transforma Hesel en una mirada intermedia él dice claramente que la Torah es un Midrash para aquellos que conocen el lenguaje tradicional judío el Midrash es una interpretación existió revelación existió contenido de la revelación pero lo que nosotros tenemos es una interpretación de la revelación Hesel afirma que sí hay mandamiento pero que se traduce en la interpretación de lo que allí ocurrió fíjense estos dos párrafos aún en el momento del suceso este es el párrafo que iba a leer antes pero lo demoré un poquito según se nos dice es un copartícipe activo del mismo su respuesta a lo que ante él se descubre convierte la revelación en un diálogo en cierto sentido la profecía consiste en una revelación de Dios y en una co-revelación del hombre la participación del profeta se manifestó no sólo en lo que fue capaz de dar sino también en lo que fue capaz de recibir la revelación no acaece cuando Dios está solo los dos términos clásicos para el momento del Sinaí son Matán Torah y Kabbalat Torah la entrega de la Torah y la aceptación de la Torah fue tanto un suceso en la vida de Dios como un suceso en la vida del hombre en el Sinaí Dios reveló su palabra a Israel reveló el poder de perdón en el Sinaí Dios reveló su palabra a Israel e Israel reveló el poder de responder sin ese poder de respuesta sin el hecho de que había un pueblo dispuesto a aceptar a oír el mandamiento divino Sinaí hubiese sido imposible pues Sinaí consistió tanto en una proclamación divina como en una percepción humana fue un momento en el que Dios no estuvo solo fíjense el libro de él se llama Dios no está solo y aquí agrega perdón el hombre no está solo y él dice Dios no está solo bien Hegel habló en pocas veces sobre la Shoah su hermana y su madre murieron en la Shoah él en varias oportunidades se le preguntó sobre la Shoah él empezó hablando siempre soy una brasa ardiente salvada de la Europa o sea él podría haber perecido en Europa tiene esa conciencia pero cuando se le la pregunta que en algunos cursos en algunos eventos hemos hecho dónde estaba Dios durante la Shoah él dice esa es la pregunta incorrecta lo que hay que preguntar es dónde estaba el hombre durante la Shoah y un texto que escribió si no me equivoco en Alemania sobre el sufrimiento y con eso termino mi breve muy breve presentación solamente para que deseen estudiar más y profundizar más como dije 50 años casi de su fallecimiento y lo interesante con Hegel es que va creciendo su el conocimiento hace algunos años un joven de la ciudad de Goianas de Brasil que estaba estudiando acá en la Universidad Católica me llamó por teléfono porque me dijo que estaba haciendo un doctorado sobre Hegel un chico no judío que iba a ser sacerdote fíjense qué interesante y qué paradoja fíjense lo que dice sobre el sufrimiento no habla de la justificación del sufrimiento ni mucho menos ni de la teología del sufrimiento dice así el camino hacia la comunidad es a través del sufrimiento personal el sufrimiento no es el objetivo sino un camino es angosto y empinado entre el abismo y la cima una visión cada vez más clara de los humanos y los animales y todas las criaturas que son nuestros hermanos en sufrimiento se revela a alguien que hace el ascenso del dolor y el tormento todos los seres se encuentran en los caminos en sufrimiento y también nos encontramos con él que está con nosotros en el sufrimiento esto es parte de su doctrina la doctrina del patos divino de que Dios siente lo que está sintiendo el hombre cuando le preguntan dónde está Dios durante la yoa él dice está llorando con las víctimas y no con los victimarios tenemos que tener cuidado de no encontrar un hogar en el dolor y hogar nuestros pensamientos en el sufrimiento no debemos entrar en el laberinto de la meditación sobre la justicia y la injusticia la tarea dada a la persona que sufre es dirigirse a otras personas que sufren verlas en el fuego de su propio sufrimiento y ver a los demás tanto cercanos como distantes el sufrimiento rompe el círculo del egoísmo en el que nuestro corazón ha sido confinado la revelación de los otros nos es concedida vemos la vida cuando vemos su sufrimiento este texto es un texto que lo escribió yo creo que en Londres tendría que ver exactamente pero es del libro de las cosas que escribió entre Londres y Alemania antes de salir bien esta es la presentación básica de Heschel me gustaría si tienen preguntas aportes inquietudes pedidos también casi casi el que primero prende el micrófono puede hacer preguntas no hay un orden de prelación si Marisa te escucho todas las hermanas de Heschel y su madre casi todas sus familias sus amigos murieron en la Shoah no sé es como que niega afrontar es muy interesante tu pregunta en otro grupo que tenemos del seminario vimos a un autor que se llama Emil Fackenheim que es quien escribió sobre el mandamiento 614 es un autor muy conocido que lo que dice es que los judíos no podemos darle a Hitler una victoria póstuma y esto se refleja en tres cosas eso es lo que llama él el mandamiento 614 no podemos tenemos que sobrevivir sobrevivir ya en sí mismo es una forma de resistencia él utiliza la palabra resistencia en muchas oportunidades tenemos que ser solidarios con las víctimas y tenemos que recordar el mandamiento 614 está compuesto por estas tres cosas el mismo Fackenheim Emil Fackenheim estuvo en la noche de los cristales rotos y posteriormente en un campo de concentración después se escapó a Inglaterra y también estuvo recluido porque era alemán recuerden que a pesar de que eran judíos en Alemania eran ciudadanos de un país enemigo entonces no podían andar sueltos hasta que después lo dejaron ni terminó su vida académica en Canadá después se hizo alía a Israel murió a una edad muy avanzada Emil Fackenheim pudo empezar a hablar de esto avanzado en los años 60 66 68 si no me equivoco es la primera vez que habla de esto acuérdense que Hesel murió en el 72 está muy cercano a la Shoah como para poder hacer reflexiones teológicas los primeros libros que hablan desde el punto de vista de la Shoah teológicamente son de los años fines de los años 60 comienzos de los años 70 es más en una revista muy famosa de Estados Unidos que se llama Commentary en el año 66 se hace un coloquio increíble bellísimo que hay de eso en inglés y en español le preguntan a pensadores y teológicos y teólogos cinco cosas sobre el pensamiento judío en ese momento preguntándose sobre cuál es el estado del pensamiento judío por ejemplo preguntan sobre la revelación preguntan sobre la ética etcétera y recién ahora me di cuenta gracias a que alguien me lo hizo notar que no había una pregunta que yo sé que Marisa es una pregunta muy importante en tu vida pero en el año 66 durante las preguntas más importantes que le hacen a los pensadores y teólogos no se pregunta sobre la Shoah ¿por qué? porque todavía no habían podido empezar a elaborar una reflexión sistemática sobre eso recuerden que uno de los que más trabaja sobre eso y gracias a él y al trabajo de él fue Eli Biesel que él empieza a darle voz a los sobrevivientes no una voz de víctima sino una voz de sobreviviente y que él empieza entre otras cosas también a hablar de las otras experiencias de resistencia que no era solamente la resistencia armada por eso necesitamos más tiempo para que eso ocurra y Giesel murió de alguna manera muy prematuramente en el año en enero del 72 o sea murió en el 71 por así decirlo y estamos muy cerca todavía de la Shoah bien ¿alguien más? tenemos como dos minutos todavía tengo otra pregunta dale dale ya que no está la otra aprovecha eso es que el mundo lo experiencia al hombre esa forma lo va descubriendo todo tiene que ver con la experiencia al hombre los objetos son no están ahí nomás tienen que ver con la interpretación ¿es Giesel le daba cercano a la fenomenología? totalmente Giesel se forma académicamente en Alemania sin lugar a duda tiene influencia de la escuela fenomenológica la que dice que no puede hablar del objeto en sí mismo recuerden que hay un libro y hay una pregunta sobre la cosa en sí si uno puede hablar de la cosa sino que uno puede hablar de lo que se aparece de lo que se manifiesta eso es el fenómeno entonces él trabaja en eso el trabajo sobre los profetas es de ese estilo y también su obra su obra filosófica y teológica tiene una gran influencia de la corriente fenomenológica sin lugar a duda bien todavía un minuto más tenemos si alguien quiere compartir no tiene por qué ser una pregunta puede ser una opinión también puede ser un aporte y si no después ya tengo que tenemos un acompañar a un rab en una shivás y que nos preparamos para eso yo ya que nadie más quiere hablar voy a aprovechar de puro patuda no más dale Paula me interesó harto lo que señalabas de Heshel y la responsabilidad o la preocupación por el sufrimiento humano basado en los profetas si podrías ya que tengo dos minutos explayar un poco más eso quizás muy bien una de las cosas que Heshel dice es que se pregunta ¿quién es un profeta? ¿qué es un profeta? ¿es alguien que recibe algo de afuera o es alguien que mirando la realidad entiende que está pasando algo que no debería pasar? por eso a él se lo llama un profeta contemporáneo entonces la doctrina de la profecía uno piensa que un profeta es quien adivina el futuro o puede entenderlo de otra manera ni Maimonides entendía eso Maimonides lo que dice que el profeta es alguien que está un poquito más alto que el filósofo ¿por qué? porque hay una discusión si el profeta y el filósofo se diferencian por la revelación divina o si el profeta es un filósofo más avesado o que tiene su capacidad de comprensión más allá de eso Heschel entiende en algunos de sus textos que la profecía está enraizada en el aquí y ahora también entender cuáles son las cosas por ejemplo el ejemplo clásico que nos daban a nosotros con respecto a esto en el seminario era cuando uno ve la maldad que hay alrededor puede decir es maldad o puede decir acá tengo algo para hacer el profeta es aquel que dice acá hay una responsabilidad acá hay algo que nosotros como sociedad no estamos haciendo y tenemos que hacerla si te interesa el tema ese en particular yo te invito a que busques el libro o no tanto en español la democracia sino el otro que ahí tiene muchos artículos que hablan sobre ese tema en particular y que te va a servir para trabajar bien siendo las 8 yo les deseo a todos muy buenas noches como dije antes deseo que la paz se restablezca rápidamente en Israel y en Yerushalayim y me voy al otro Zoom gracias Ale gracias nos vemos en dos semanas recuerden la próxima es Shavuot nos vemos en la siguiente gracias 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 chao chao chao